A 69 kilómetros de la capital Managua se encuentra el río Ocho Mogo, ubicado en el departamento de Rivas. El bajo caudal en sus aguas refleja la realidad que se vive en las comunidades aledañas. Los productores que se dedican a la actividad agropecuaria por años han utilizado el río para proporcionar agua a los cultivos como el arroz, caña de azúcar y hortalizas. La amenaza del fenómeno El Niño en Nicaragua ya está dejando afectaciones en esta zona, a pesar de que en sus alrededores se desemboca el lago Cozibolca. Fácilmente se observan como dos grandes líneas. Un área geográfica donde hay ausencia de humedad. Uno mira que no hay pasto, está prácticamente seco y hay otra parte en que se mira bastante verde, a pesar que estamos en la mitad del verano. Y que los productos que aquí se están cosechando prácticamente van, digamos, creciendo en la medida de lo posible. El escenario en los próximos tres meses podría ser peor. Incluso los productores que extraen agua para alimentar sus plantaciones se quedarían sin el vital líquido, lo que pone en riesgo la producción de arroz que trabaja por sistema de riego por inundación. ¿Podría compararse a los efectos que generó el fenómeno El Niño a finales de 2013 e inicios de 2014? Siempre existe la probabilidad, pero esperamos que no sea así. Es decir, ese evento, el fenómeno climático El Niño, prácticamente vino a afectar en algunas áreas geográficas hasta ocho ciclos agrícolas. Y en otros afectó nueve ciclos agrícolas consecutivamente. Entonces, esperamos que esas condiciones no se nos presenten porque entonces el sector agropecuario y otros sectores de la vida nacional se verían sensiblemente afectados. Este departamento se ha caracterizado por ser una zona productiva de plátanos, pero las condiciones que se presentan este año no son las mejores. Como pueden observar a mis espaldas se encuentran las plantaciones de plátano, las cuales no han logrado desarrollarse por completo por el déficit de lluvia que se ha generado en gran parte del invierno del año pasado. Se observa claramente que la velocidad de los vientos está, como diríamos popularmente, decapitando. Esta cepa la está mandando al suelo. Pero también, a pesar de que hay un sistema de riego acá, está instalado, el agua que les ha llegado no ha sido lo suficiente para que tengan desarrollo. Y, consecuentemente, la producción se ve afectada de manera muy severa. No tan distante, pero en otras condiciones, los productores de café del departamento de Carazo han optado por renovar las plantaciones, migrando a zonas con temperaturas bajas para contrarrestar los efectos del cambio climático. Uno de los efectos adversos del cambio climático es de que este tipo de producto, el café, cada vez exige que sea cultivado en áreas que tengan más altura con relación al nivel del mar. De tal forma que se expongan menos a las plagas, que son el resultado justamente de esos cambios de temperatura que están afectando prácticamente toda la diversidad biológica. Desde finales del mes de octubre del año pasado, el fenómeno climático El Niño se desarrolla en el corredor seco de Centroamérica, con un 65% de probabilidades de instalarse por completo a más tardar en el mes de mayo del presente año. Jimmy Romero, VozTV.